Afternoon Children, buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestra clase de inglés y tenemos dos pronombres demostrativos, this y this. Vamos a ver qué significa pequeños. Y acá tenemos this y this. Significa este. This significa este, esta. Pero en singular. Y this significa estos, estas en plural. Por ejemplo, acá dice this, ya, esta flor es bonita. Como estoy hablando de una, dice singular, se ha puesto this. Ahora acá, acá dice estas manzanas son baratas, ya, estas manzanas son baratas. Como hay, no es, es más de una, es plural. Por eso he puesto this. Entonces, ahora aquí vamos a completar, miren. Aquí dice, casa es muy grande. ¿Qué pondré? ¿Qué pondré? This o des. Primeramente es uno, por lo tanto es singular. Y cuando es singular se emplea el this. Entonces aquí pondré this. Esta casa es, esta casa es, es muy grande. Ahora aquí, flowers. Estamos viendo varias flores. Y varias flores significa plural. Y si es plural, se pone el pronombre demostrativo this. Entonces aquí pondré this. Y dirá, estas flores son muy bonitas. Ahora aquí, estamos viendo a un perro. Mira, perro es malo, dice. ¿Qué pondré? This o this. Primeramente es uno, por lo tanto es singular. Pondré el pronombre demostrativo this. Para que diga, este perro es malo. ¿Ve? Este perro es malo. Ahora aquí veo varias, ¿no? Acá dice, son cerezas. Pero aquí, ¿qué cosa tengo que poner? Estos, ¿verdad? Son varios. Por lo tanto, ¿qué pondré? This, que es singular. O this, que es plural. ¿Cuál de los dos pronombres pondré, niños? Pondré this. Porque this es plural. Entonces ahora sí voy a decir, estas cerezas. Estas son cerezas. Ahora aquí, veo varios libros. ¿Qué pronombre utilizaré? This o this. Sé que es plural. Son varios. Entonces utilizaré el pronombre demostrativo this. Para que diga, estos libros, estos son libros. Ya. Ahora aquí hay, ¿qué cosa es? Una manzana. Es una manzana, es lo que dice. Entonces, ¿con qué pronombre completaré? Como es uno, completaré con cuál pronombre? ¿Con this o con this? Con this. Muy bien. Nos vamos a nuestra siguiente hojita. Aquí. Vamos a completar. Aquí está. Pronombre this, pronombre this. Pronombre singular, pronombre plural. Entonces aquí estoy viendo. Veo una casa, dice, is my house. Es mi casa. Entonces, ¿qué pondré? This o this. ¿Cuál del pronombre será? ¿Cuál del pronombre será? This. Esta es mi casa. Acá veo. Es mi mascota, dice. Entonces, ¿qué será? This o this. This. Este o esta es mi mascota. Ahora aquí. Veo. Alma y togis. Varios juguetes, ¿no? Entonces, ¿qué pondré? This o this. Es plural. Son varios. Entonces pondré this. Para que diga, estos son mis juguetes. Estos son mis juguetes. Ahora aquí. Veo que es mi colegio, dice. Veo uno, ¿verdad? Entonces pondré this o pondré this, niños. Como es singular, porque hay uno solo, pondré el pronombre this. This. En el siguiente. Veo varias flores, ¿verdad? Y acá dice are flowers. Estas son mis flores. Es plural, porque son varias. Estas. Entonces, yo ya sé, yo me acuerdo. ¿Cuál pongo? This o this. This. Claro que sí, porque yo me acordé. Ahora sí dice, estas son flores. ¿Ya? Entonces, pequeños, ese fue nuestro tema de hoy día, acerca de los pronombres demostrativos dis y des. Bendiciones, cuídense mucho.